que tal amigos como estan bienvenidos bueno les cuento que estoy ya entrando a la provincia de manaví como justamente aquí en la entradita voy a decir esto obviamente pero tómenlo de buen corazón ya peguen una limpiadita pues ya peguen una arregladita pues es un monumento hermoso entrando a manaví es súper chévere pero ya pues autoridades vea cómo está ahí todo el monte y todo mándelo a recortar perfecto alguna cosita pongase pila pues obviamente pues no podíamos dejar de visitar ciudad al faro ahora que estamos por acá por monte cristi en nuestro viaje a manta en algunas cosas que hemos venido desarrollando así que mis crios pilluelines aquí aquí en el lugar donde básicamente inició o dio vida al tema de la asamblea del 2008 acá en monte cristi vamos a visitar un poco donde fue donde se sentaron los asambleístas donde se construyeron donde la revolución ciudadana dio sus pasos pues sus pasos más firmes en todo esto y pues también el museo que se encuentra aquí atrás así que vamos a conocer un poquito de ciudad al faro vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos entrar vamos a ver si podemos entrar así como asambleístas no está cerrado está cerrado a ver si tenemos aquí no no hay nada no es porque no hay gente no hay gente y muy poca gente ahora vamos a ver por acá vamos a ver si podemos entrar a ver si podemos entrar a ver si podemos entrar a la asambleísta a la asambleísta tampoco está está cerrado es una broma no es una broma déjenme entrar un ratito para hacer la nota vamos a hacer otro intento como asambleísta soy asambleísta constituyente flaco déjame entrar vamos a ver por dónde entramos vamos a buscar otra entrada pero de que me meto me meto y bastante descuidadito no si podemos ver ahí se aprecia centro cívico ciudad al faro salón montonera isabel muentes bastante descuidado parece que no hay mantenimiento no le dan cariño a este lugar un lugar bastante importante pero que lamentablemente se ha sido como que olvidadito no aquí está bien aquí está aquí están los datos asamblea constituyente 2007 2008 presidente de aquella época alberto acosta fernando cordero vicepresidente aminta buen año césar rodríguez vicepresidente césar rodríguez jorge escala vocal marta roldoz y fernando burbano vocal miren tantos años lo que ha pasado amigos ahora sí vamos a entrar al hemiciclo a la sala principal donde se dio la asamblea nacional constituyente aquí es donde se forjó la constitución del año 2008 vea papá ahí está esos asientos tienen historia y al fondo se puede leer nada para nosotros todo para la patria esta fue la sede de la asamblea nacional constituyente en el año 2008 a ver vamos a sentirnos un ratito asambleísta constituyente vamos a sentarnos ahí está pillolín vea vamos a proceder tomar asiento me imagino de haber sido asambleísta de esa época solamente me imagino mi labor mi trabajo yo hubiese sido comprometido si yo hubiese sido asambleísta sí señor qué gran asambleísta que hubiese sido estamos entrando al mausoleo estamos entrando al mausoleo donde está héroe y el faro y está aquí podemos ver aquí lo dice el hoy al faro montecristi 25 de junio de 1842 y aquí vemos aquí están los restos el hoy al faro ok mis queridos amigos estamos aquí dentro de lo que es pues el mausoleo de el hoy al faro ahí podríamos ver está en la parte de acá ahí lo podemos ver ahí está una experiencia bastante bonita una experiencia bastante enriquecedora más que todo por conocer la historia de nuestro país no conocer cómo se ha forjado los personajes y todo eso así que espero que estén disfrutando de este viaje espero que les guste cuando ustedes puedan vengan se desen un paseíto desen una vuelta conozcan ahí está aquí está se puede ver el viejo luchador y su escultura que es bastante bastante impresionante muy bonito muy bonito la historia de nuestro ecuador conocer nuestras raíces para nunca olvidarla eso es invaluable creo yo no más allá de la política más allá que se le cae bien le cae mal derecha izquierda centro yo creo que eso es lo de menos yo creo que hay que valorar la historia de nuestro país y no se olviden mis queridos amigos que pueden colaborar no siempre comprando nuestra mercadería están las camisetas las tazas y todo lo que usted puede adquirir para poder ayudarnos a seguir creciendo con nuestro espacio que hay amigos y con esta bonita mirada de monte cristi nos estamos despidiendo de este reportaje espero que les haya gustado ya saben que si se vienen por acá por manaví tienen que hacer una parada obligatoria monte cristi ciudad al faro para conocer un poco de nuestra historia así que gracias por haberme acompañado nos vemos la próxima